Bueno, por ejemplo, y aquí sí, permítame, me voy más a mi tema de la bolsa y demás, porque este tiende a ser un oficio muy solitario, incluso una de las cosas por las que a mí me gusta el trading es por eso, porque no tengo que lidiar con otras personas directamente, pues da mi personalidad. O sea, me gusta esa situación en la cual finalmente tomo la decisión al momento que quiero e incluso no tengo que rendir cuentas en ese sentido de si gané, perdí y demás. Pero también al ser un oficio solitario que parece todo ventajas, pues no lo es, porque también al estar uno solo puede uno estar en muchas situaciones saliéndose de la rigurosidad de la operativa, saliéndose de las reglas, porque finalmente nadie me va a decir, ay, la embarraste por esto, o mira, te equivocaste, o me van a sancionar moralmente, o de alguna manera, digamos, la sanción me la da el mercado, porque es que lo que pasa también es que a veces tomamos decisiones emocionales, no técnicas, y cuando digo técnico no me refiero al análisis técnico, sino desde un criterio profesional, y aún así, uno tiene, digamos, las dos opciones, o ceñirse a un análisis, a un criterio, o tomar una decisión emocional, y parece muy sencillo cuando uno le dice a la gente, y me pasa con los estudiantes, cuando les digo, no, pues es sencillo, bueno, sencillo, no, lo que hay que hacer es tomar una decisión ceñida al criterio, pero no lo hagan ceñido a la emocionalidad, y ese es el reto más grande, y me dicen ellos, ah, bueno, pues si eso es lo difícil, entonces ya esto está facilito, porque si lo que tengo que hacer es no emocionarme, pues yo me controlo, y resulta que eso no es así, o sea, en ningún caso uno puede dárselas de que realmente no tiene, o que no es sensible frente a las situaciones que ocurran, y termina uno tomando decisiones emocionales, entonces allí es donde está el tema, cuando uno está solo, tiende a ser más emocional, bueno, eso va a depender evidentemente de la personalidad, personalidad, ¿no? Pero en mi caso puedo decirlo, tal vez, yo creo que puede ser la mayoría, que si está solo puede cometer más errores desde el punto de vista emocional. Si yo estoy con un grupo y están viendo lo que estoy haciendo, incluso si estoy liderándolo, pues no voy a cometer un error de tomar decisiones de inversión solo desde lo emocional, porque, pues, incluso el mismo filtro, el autofiltro, pues, de decir, pero mire, si yo, si me están viendo lo que estoy haciendo y demás, pues me van a, me van a sancionar, pero si estoy solo, pues no. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, un poco, pues, basándonos en lo que nos estaba diciendo, el estar solo, el estar solo y de pronto no necesariamente buscar la aprobación inmediata. Soy solo, nadie me va a decir, obviamente, después hay un escrutinio y es, es el cómo me ha ido, ¿no? En retrospectiva y demás. Pero digamos que en el momento y demás, pues, no es que esté buscando validación o eso es una autovalidación lo que uno está buscando. ¿Cómo la ve? Pues, mira, respecto a eso, es claro que a uno siempre lo instruyen en no tomar decisiones desde la emoción. Se refieren a estar en los picos, ¿sí? O sea, o estar muy eufórico o estar muy, muy triste, ¿sí? Muy, muy desesperado, muy angustiado. Hablemos de, de emociones positivas y negativas, ¿sí? ¿Y por qué? Pues, porque resulta y pasa que el trabajo, el análisis, todo lo que se ha hecho, se pasa por alto porque me emocioné y esto está súper bien y íbamos a hacerle, ¿sí? Por eso es que entiendo que le digas a los estudiantes como, mira, deja la emoción a un lado, es lo correcto, ¿sí? Y que ellos te digan como, pues, es supremamente fácil, ¿sí? No, y yo se lo digo y luego también no lo aplico, o sea, yo me meto ahí en la acochada, claro. Pero, pero es porque, porque es que en realidad no podemos desligar la emoción de, de, del ser, ¿sí? Es decir, podemos apaciguarla, podemos ser conscientes y no montarnos, digamos, en la ola de, uy, esa emoción. No, es decirle como, mira, está bien, espérate un momentico, me calmo. Además que muchas veces las, las decisiones sí se deben tomar en caliente, o sea, es decir, o tomas la decisión de invertir ya o se te pasó, ¿sí? Bueno, la, la capacidad de actuar rápido, ¿no? Pero, pero eso tiene que ver con, con las emociones porque, sí, claro. Porque, pues, es que, es que, si, si tú vienes, digamos, de un muy buen margen de ganancia, ¿sí? Tú tienes una emoción, o sea, hay una energía que está yendo bien, es un ganador y lo vas a... La euforia. Exactamente. Y seguramente cuando vas a pérdidas, ¿sí? O tomas las medidas desesperadas y dices como, no, o sea, si, olín, si no es con esto, entonces hemos dicho que vemos la cuenta o alguna cosa así, o simplemente te vas volviendo más temeroso y cada vez vas haciendo menos operaciones, ¿sí? Es lo usual, ¿sí? Y no, no, no creo yo que, que vaya a haber alguien que estudie este tema y diga, no, yo así no lo hago, ¿sí? Posiblemente sí lo habrá, pero será un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque, pues, es que estamos hablando de una emocionalidad que no podemos quitar de la ecuación, ¿sí? Podemos intentar apaciguarla, podemos intentar controlarla, pero de ser conscientes que siempre va a estar, ¿sí? Claro, digamos que en ese sentido, claramente echar el discurso es más sencillo. Por eso les decía ahorita, yo les puedo decir eso a los estudiantes, lo entiendo, o sea, digamos, entiendo el raciocinio detrás de eso y sé que ellos también, pero es que hay una diferencia abismal entrechar el cuento y sentirlo. Por ejemplo, cuando realizamos una inversión, y esta es diva, esa situación, ese sentimiento de pérdida, además de pérdida del dinero, que pues hemos aprendido en esta sociedad también a tener una relación muy estrecha, muy fuerte, con el dinero. Así que ver posiciones negativas o pérdidas en un negocio, en una inversión y demás, yo siento que inevitablemente nos lleva a una situación de tristeza. Yo siempre le digo a los estudiantes, la curva emocional siempre va a estar. Lo que yo quisiera es que con el tiempo esa curva se achate, a que no sea tan pronunciada, ni tan eufóricos cuando estamos arriba, ni que nos echemos a morir cuando tengamos pues una mala racha, ¿no? Insisto, muy, muy bonito el discurso, pero mucho más difícil aplicarla. Entonces, ¿desde qué perspectiva usted cree que uno puede abordar ese sentimiento de dolor, de tristeza, pero atámona a la realidad? Más allá de, no, mira, tú puedes, vamos pa'lante, sino, sí, estoy sufriendo, realmente me duele. Respecto al tema de que tú quieres que la curva se achate, yo diría, hagámosla al revés. La curva en realidad no se tiene por qué achatar, ¿sí? Pero sí podemos tomar en criterio decir, voy a tomar decisiones en el punto medio de la curva, ¿sí? Insisto, no irnos. Es una teoría muy interesante. Yo no puedo pedirle la emoción que la voy a controlar cuando estoy muy eufórico, o que me voy a salir, ay, no, sí, estoy muy triste, estoy muy pajoneado, y a decisión y a criterio propio me voy a salir. No, simplemente cuando estén o muy eufóricos o muy tristes, no operen, ¿sí? No se hace la inversión en ese momento. Perfecto. Se respira un poco y no se toma decisiones en caliente. Sí, yo lo que decía, o sea, me parece genial esa consideración, sin embargo, me refería a achatarla, es que la verdad es que sí pasa que con el tiempo, digamos, una buena racha ganadora, pues ya no le genera a uno esa euforia, ni también una racha negativa, pues hace que uno diga, ay, es que yo no sirvo para eso, perdido el tiempo, sino que uno entiende, ok, otra racha negativa. Entonces sí siento que con el tiempo se achata, pero, digamos, eso que usted acaba de decir es completamente necesario y sobre todo para la fase de aprendizaje. Bueno, eso no es una fase inicial de aprendizaje, es una fase que demora un buen tiempo, y es bueno, mientras esa curva tiende a achatarse, lo importante es no operar cuando la curva es pronunciada. Y me parece un consejo genial, sí, o sea, no operar con emocionalidades es algo completamente relevante. Yo siempre hemos hablado, un ejemplo que ponemos es que cuando uno tiene una pérdida, y aquí me voy directamente también a la inversión en bolsa, y más si está tradeando, es decir, si está haciendo más trading especulativo, o más inversión especulativo, y tiene una pérdida, por ejemplo, en un día, o incluso en unos minutos, uno quiere inmediatamente recuperarla, uno quiere inmediatamente decir, no, 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 si perdí, un ejemplo, mil dólares, wow, o sea, el golpe hace que quiera uno recuperarla inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve uno más agresivo en la inversión queriendo recuperarla, ¿no? Y resulta que en términos estadísticos, operar desde esa emocionalidad, estadísticamente está demostrado que lo más probable es que la siguiente sea perdedora, y así sucesivamente. Entonces entra uno en una bola de nieve, desde la cual a veces es muy difícil recuperarse, porque ya es tan grande lo que se ha acumulado en pérdidas, que termina uno devastado. Entonces, no sé cómo abordar eso, sí. Los abuelos decían, el que juega por necesidad... ¿Puede por obligación? Ajá. Ok. Entonces, claro, uno decía, no, pero, claro, porque es que, sí, Merced ya le hizo el estudio, ya le hizo la validación de que hay un porcentaje, ¿sí? Y siento yo que es claro que porque se está tomando decisiones, en lo que yo le digo, en caliente, ¿sí? O sea, de desespero, de es que no, no, tengo que recuperarme, ¿sí? Y, claro, cogí, hice un estudio, estructuré, hice un manual, y en el momento en el que no me salió como era, en vez de seguir cumpliendo el estudio o el manual que había, la operación que había cuadrado, en desespero toma uno decisiones que no se ven beneficiadas. Ahí, o sea, hay algo también que hay que decir, y es que no solo la emocionalidad negativa, es decir, cuando uno está triste más, hace que tomen decisiones equivocadas, sino que también, e incluso me parece más peligroso, operar en euforia, ¿sí? Cuando se cree uno el que, ya, se las sabe todas, todas me han salido, si todas las de la semana me salieron, entonces vendo la casa y, sí, porque no, ya, ya me creí, es mejor. Entonces, a veces tiendo a pensar que la euforia puede ser más compleja, sí, más peligrosa, porque, digamos, ese sentimiento de sobradez, sí, de me las sé todas, pues, tiende a ser también peligroso. Pues están las dos, como el cuento, ¿no? Los dos extremos se encuentran, y allí está, pues eso nos pasa, nos pasa muy a menudo en esto. Igual, digamos, de la información que yo he podido recoger de usted mismo, es como, no es correr alto que uno coja todo el capital y lo invierte en una sola operación, ¿sí? Uno tiene que diversificar para poder, pues, tener un rango de error, ¿sí? O sea, un margen de, si en esto no me va bien, puede que sí, porque no tendría sentido. Hay unas perspectivas sobre eso que me hizo acordar. Resulta que Warren Buffett, que es, pues, tal vez el inversionista más reconocido, una leyenda viva, está vivo, bueno, digamos, en general, porque también está George Soros, pero bueno, hablando de Warren Buffett, dicen que él dijo, porque no me consta, que los que diversifican el portafolio es porque no saben lo que están haciendo. Claro, digamos, también es un, es una opinión, pues, bastante arrogante, pero bueno, es que es Warren Buffett. Entonces, lo que dices, hermano, cuando uno realmente entiende y sabe, tiene experiencia, ¿para qué me voy a poner a diversificar? Ya sé. Insisto, por más que uno sepa, igual van a haber variables que no son controladas. Y aquí, este, hay que entender que el estilo también va a ser importante para saber hacia cuál de los dos caminos tomar. Camino Warren Buffett, o pues el camino más conservador que es diversificar. Porque claro, si uno hace posiciones de trading de corto plazo, tiene que diversificar. Ahora, si la inversión es fundamental y de largo plazo, pues tal vez un gran conocimiento de lo que se está haciendo, pues haga que diga, no, pues es que la verdad yo he identificado las gran oportunidades. Pero insisto, o sea, ahí ya se necesita tal experticia que ya pertenece a un porcentaje muy pequeño de la población. Estamos hablando pues de una persona realmente sobresaliente en lo que se está haciendo. Exactamente. Ya es de otro nivel, ¿sí? Igual, digamos, yo, en lo personal digo, yo no invierto lo que no estoy dispuesto a perder, ¿sí? Así es. Bueno, hablemos de eso. La verdad, ¿por qué será? Porque, ¿qué nos pasa a menudo? Nosotros estamos dispuestos a invertir, pero invertimos emocionalmente, ¿no? La mayoría, o sea, quiero decir, siempre que invertimos hay una emoción. Nos va a ir bien, ahí, digamos, uno quiere poner el positivismo, se va a ganar y se habla. ¿Hay riesgo? Sí, hay riesgo. Se puede perder, hombre, sí se puede perder. Se invierte, pero resulta que las cosas no salen como uno quería. Y entonces ya ahí decimos, no estoy dispuesto a perder. O sea, es como que sí estaba dispuesto a ganar, pero no está dispuesto a perder. Esa era la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué asumimos? ¿Por qué no? ¿Por qué esa gran diferencia al momento de invertir versus cuando ya la realidad se hace evidente? Yo debo aclarar lo siguiente, ¿sí? O sea, no es que uno haga la inversión creyendo que si se pierde, no importa. No, claro está, ¿sí? Siento que está en juego mucho el poder de la intención, ¿sí? Cuando uno arranca a ahorrar en la alcancía, por si acaso llega a pasar algo, fijo pasa algo y esa alcancía se distingue para esa situación. Pero cuando se arranca a ahorrar para viajar, termina viajando con eso, ¿sí? Entonces, o sea, para aclarar que uno no debe invertir, lo que no está dispuesto a perder es decir, uno debe ser consciente que hay un riesgo pues implícito en hacer la inversión, ¿sí? Pero lo que digo es algo que me deje dormir tranquilo porque si yo voy viendo mi casa y la pongo toda en una sola operación, seguramente no voy a poder estar tranquilo, no voy a poder mirar a mi hijo a los ojos diciendo como, no, sí, porque con esta la sacamos del estadio. Yo digo, en lo personal, yo sí digo como, bueno, está bien, tenemos esto, se puede invertir en esto, pero esto sí no se puede tocar porque es como un seguro, ¿sí? Cuando uno hace trading, y también, incluso cuando hace inversiones del largo, mediano plazo, uno establece algo que se llama el stop loss, o sea, ¿dónde para la pérdida? Pero poner ese stop loss es ser consciente de que se asume un riesgo que puede pasar. Entonces, lo que eso dice, o sea, evidentemente, lo que uno no puede obligar a la gente es no sentirse mal si llega al stop loss porque es un tema emocional, ¿qué? Pero mire que sí, o sea, la verdad es que si usted se va a sentir tan mal, no debió haber hecho esa operación. Claro. Sí, entonces, hacer una operación que le quite paz y tranquilidad, porque si uno hace esto es para un rendimiento, un beneficio a futuro, pero si esto me va a quitar la paz y la tranquilidad, pues entonces no lo puedo hacer, sí. Resulta que yo hice una operación y esto es un caso de la vida real. A mí me gusta contar estas cosas, ¿no? Muchas veces la gente no cuenta las cosas cuando le va mal, ¿no? Le gusta contar solo las bonitas. No tengo problema en hacerlo porque entiendo que esto hace parte del proceso y de la misma naturaleza del negocio y de la misma naturaleza humana, porque van a ver que aquí el componente es humano. Resulta que invertí en esto ya hace algunos años, principalmente en un activo, bueno, en ese momento estaba operando y esta experiencia ocurrió en el mercado de divisas, mercado Forex, y resulta que invertí en el dólar frente a la libra, a la lira turca. Entonces resulta que la lira, o sea, Turquía entra en una complejidad política que lleva a que la lira pues se desvalorice a manera agigantada, tal vez de las más castigadas en el mundo, pero técnicamente yo estaba viendo algo y yo hice la operación normal, asumí un riesgo, pero luego se volvió la figura técnica, o sea, el análisis se volvió tan claro que me decía esto va a tener una reversión, que cometí el primer error que se convirtió en un modo superandi dentro de esa operación, que fue está tan claro, está tan clara la señal que yo había asumido un riesgo X, ahora voy a resumir un riesgo 2X, ¿por qué? porque además venía de una racha buenísima, así que estaba chau, y nada, resulta que siguió para arriba, o sea, digamos se me fue en contra, pero seguía siendo incluso más clara la señal técnica, cuando evidentemente uno sabe que eso es solo una probabilidad, pero no, ya no, ya no estuve dispuesto a asumir 2X, sino 3X, y resulta que cuando ya llegó a 3X, entendí que había asumido tal riesgo que ya era insostenible desde el punto de vista de la misma gestión de esa cuenta, ¿sabes? o sea, es decir, ya ahí me había salido de lo profesional, ya allí estaba incumpliendo el acuerdo, el inversionista, y demás, pero como ya lo había hecho, no tenía remedio que aguantarla, y luego fue tan complejo que terminé asumiendo 4 o 5 NX hasta que ya tuve que asumir el riesgo total, es decir, esto se me puede ir cero, ¿y sabes lo que pasó? se me fue a cero, entonces, como en el cuento, como en el trading, si eso puede pasar, va a pasar, si estamos dispuestos a que eso pase, efectivamente puede pasar, y que me la cuenta, y que me la cuenta, y venía de una racha de años muy buenos, y fue como este tema viral, de momentos que te mantienen humildes, bueno, eso fue una experiencia dura, porque además, tuve que responder por esa cuenta, porque uno como gestor, también hace un compromiso, con la persona, hasta cierto punto de riesgo, principalmente para mercados tan volátiles, como son los mercados extravulsatiles, pero bueno, esto para comentar la experiencia, porque sé que muchos piensan que no, que es que esto en el trading solo se gana, y es belleza, aquí les estoy contando parte de la realidad, uno de los momentos más complejos que he vivido de mí, como inversionista, que no paran, por ejemplo, otro fue momento político en Colombia, y es medio durísimo, y aquí, más allá de cualquier análisis, pues son externalidades, que uno no puede controlar, y aquí me gustaría, este tema del estoicismo, de concentrarnos en lo que podemos controlar, no matarnos la cabeza por lo que no, que nos puede contar. Pero digamos que listo, de lo que estabas contando ahorita, tú mismo decías como, yo vi, o sea, yo soy consciente, ahí estaba la señal, y aún así, la pasé por alto, hiciste señas diciendo, pues estaba volador todas las operaciones que me habían salido perfectas, estabas dispuesto a asumir ese riesgo, sí, entonces, claro, eres consciente que te montaste en la nube de la emoción, y el resultado fue ese, por eso hoy en día, de la emoción o de la misma arrogancia, ¿no? Del ego, sí, o sea, decir como, no, 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 esto no va a pasar, sí, y aunque te mostraron la señal, una, dos, tres, cuatro, cinco, se fue así, sí, entonces, lo que pasa es que, imagínense que, o sea, digamos, hay un sentimiento también oculto, y es que cuando uno va negativo, uno tiende a tener la esperanza de recuperar, es que es algo muy curioso, es algo muy curioso, y todos los que, los que invierten en bolsa y hacen trading, saben lo que les voy a decir, resulta más complejo, póngale cuidado a esto, resulta más complejo, mantener una posición, positiva, que una negativa, o sea, usted invirtió, y empezó a ganar, inmediatamente, quiere cerrarla, así haya asumido más riesgo el que está, ya tomando, ¿cierto? Porque uno dice, pero es que, plata es plata, sí, o sea, ahí recogí, ahí gané, y no está teniendo en cuenta lo que llamamos el ratio, cuánto arriesgué versus, tomando, entonces, es más complejo, mire lo que estoy haciendo, mantener unas posiciones, negativas, y decir, ok, invertí 100 mil dólares, y estoy ganando, 5 mil, usted dice, genial, 5 mil dólares, me sirven, pero si arriesgó 10 mil, ¿qué quiere decir? Que cuando haga una operación similar, y no sea positiva, sino negativa, los 5 mil no van a bastar, y el balance va a ser negativo, y entonces usted va a 5 mil, pero lo que usted esperaba, es que llegar a 10 mil, o a 15 mil, medio empieza a moverse, como los mercados son tan volátiles, mueven tanto, emocionalmente, uno ve eso, y no, 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 cojamos que ya estoy ganando, porque eso ya como que se va a devolver, porque también pasa, que uno va ganando, y se devolvió, y termina liquidando negativo, entonces uno se acuerda, ay, la vez que no, sí, como uno quiere siempre predecir el futuro, o remediar el pasado, ¿no? Y, pues no, perdón, entonces para terminar la, sí, para terminar la idea, entonces resulta más difícil, dejar que las positivas lleguen, a su límite, que nosotros llamamos el take profit, que, dejar que, ese límite de riesgo, llegue y se tome, porque uno, uno prefiere incluso, le digo, asumir más riesgo, porque tiene la esperanza, entonces, uno puede aguantar muchísimo, una operación negativa, porque uno dice, no, esto se recupera, y sigue bajando, no, esto se recupera, y sigue bajando, esto se recupera, esto se tiene que recuperar, Dios, y empieza ese sufrimiento, pero la esperanza, de no perder, versus, como le digo, entonces uno mantiene mucho más, puede llegar a mantener mucho más, las negativas, que las positivas, pues si no tiene una gestión adecuada, del riesgo. Sí, pero digamos, en las positivas, no es posible poner el stock, o sea, un ejemplo, tú dices, y eso es algo, el take profit, pero es que lo que le quiero decir, es que antes de que llegue allí, uno ya la cierra, pues uno no, quiero decir, yo creo que, que he hecho, gran gran escuela en eso, pero, emocionalmente, para un trader, es más difícil, si usted tiene, puso ese, ese límite, de ganancia, en 10 mil, un ejemplo, y ya está ganando 5 mil, usted, le cuesta dejar que llegue a 10 mil, porque siente que, se puede devolver, y eso que era 5 mil, mañana amaneció, menos 3 mil, y usted dice, ¿por qué no cogí 5 mil, si no se, empieza ese proceso, es que es plata, vuelvo, o sea, yo creo que una de las cosas, las que debemos partir, es la relación que tenemos con el dinero, ¿sí? Sí, me parece, perdón, me fue, ok, es, pues, a tener a consideración, la, la vez pasada, estaba leyendo, y decían como, normalmente creemos, que el tema del dinero, es el dinero, ¿sí? y decían, bueno, entonces, explícame, porque la gente que se gana la lotería, en su gran porcentaje, a cabo de algo así como 5 años, ya no tienen dinero, en grande, los grandes inversionistas, y los grandes empresarios, aunque quiebra, al cabo de paraños, al contrario, tienen mucho más, les decían, entiendan que el tema del dinero, no es solamente el dinero, ¿sí? Hay una energía, y hay una intención, ¿sí? Con lo que, pues, a mi concepto, pues, se rige absolutamente todo, en esta vida, en este universo, el, la intención, con lo que, en algún momento, lo mencioné, respecto a la forma, en la que, tú intenciones el ahorro, yo considero, la intención de la inversión, siempre va a ser, en positivo, ¿sí? Y seguramente, pues, va a fluir, insisto, no se puede sacar, de la ecuación, la emoción, no se puede, ¿sí? Pero sí puedo decidir, no tomar decisiones, en caliente, ¿sí? Que hay, no, que se me fue la operación, que se me fue, el negocio de las manos, no importa, estabas, consciente, que no debías tomar decisiones, ya, así, pum, ¿por qué? Porque es que no, no sé qué, ¿cómo hacen las grandes estafas? Aprovechan es eso, cogen, y hacen, el momento, es que si no es ya, pues no, entonces se te fue, y, y aunque hay mucha gente que dice, no, es que las decisiones, los negocios grandes se hacen, es así, insisto, a mi criterio, con una inteligencia emocional, tú no debes tomar decisiones, así, ¿sí? ¿por qué? ¿será que, será que, será que esa, esa relación, digamos, en el dinero, cree que una persona con esa, con esa situación resuelta, va a tener, mejor probabilidad de, o mayor probabilidad, de ganar, con la probabilidad de hacer, o sea, quiero decir, el manejo emocional, por encima, incluso, de la capacidad técnica, técnica, yo diría que sí, porque, es que digamos, si, uno es consciente, que toma, la decisión de, de, de un manejo emocional, yo simplemente le digo, Camilo, yo le replico, sus, sus, sus operaciones, ¿sí? Pero yo soy consciente, que hay un riesgo, ¿sí? Entonces, claro, hay una capacidad técnica, ¿sí? Pero la tienen, gente que la viene preparando, mucho, mucho más tiempo que yo, en cambio, la capacidad emocional, si me corresponde, solamente a mí, viene diciendo un tema, que yo digo, como listo, o sea, yo puedo coger y estudiar, y decir, esta va a ser la operación, perfecta, ¿sí? Y dejarla pasar, en mi concepto, porque no estoy emocionalmente, estable para hacerlo, insisto. Bueno, ¿y cómo cree que uno puede diferenciar, el estar emocionalmente estable o no? Porque eso no es sencillo, o sea, no, no, o sea, yo siento, cada vez que uno va a hacer una operación, debe haber algo de nerviosito, ¿sí? Al principio, ya, ya, su Mercedes está en otro nivel, y dices, como una más, ¿sí? Pero mientras está empezando, sí, dan nervios, sí, no sé, imagínate, como manejar el carro, ¿sí? Pues al principio, da miedo, siempre va a haber, no va a decir, no, pues hasta que yo no esté completamente tranquilo, no voy a manejar el carro, es imposible, ¿sí? O sea, va a haber algo de emoción, insisto, no la podemos sacar de la ecuación, pero, o hasta que, hasta que no existan riesgos al manejar, pues no salgo a manejar, y, y, y no va, ¿sí? O sea, es como, no, o sea, el manejar es una actividad peligrosa, ¿sí? Legalmente así está constituida, entonces, por eso no vamos a manejar nunca, no, sí lo vamos a manejar. Compa, desde la, desde la información que usted tiene, ¿se cree que, que el ganar, o ser una persona ganadora, ¿en qué, en qué es? Porque uno a veces ve, que si hay personas que, por alguna razón, ganan, o sea, por carambola, lo que sea, pero, que, que ganan, mientras que otros pareciera que, incluso por más efectos, esos esfuerzos, parece que no, no pueden, y aquí, como le digo, o sea, desde lo que ustedes, se atreva, yo lo he escuchado diciendo, como, unos nacen con estrellas, y otros nacen estrellados, lo que yo puedo decir, de la información que yo he recibido, yo puedo decir, todo arranca con la gratitud, ¿sí? Porque siempre va a haber gente, más, más abajo de nosotros, y gente muy arriba, ¿sí? Pero, en lo personal, a mí me ha funcionado, es decir, gracias, ¿sí? Gracias, 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 y empiezo a ver, para mí, la clave, de que las cosas fluyan mejor, es la gratitud, ¿sí? Yo siento que yo soy como los gatos, y a mí, ¿para dónde me tiran? Yo caigo de pie, ¿sí? Y gano de carambola, no sé qué, y me dicen, ¿cómo le hizo? Y yo, creo que, y gracias también por eso, ¿sí? Porque es que hasta lo que uno, en su momento, cree que no fue bueno, ¿sí? Tiempo después, uno dice, claro, con razón, esto me pasó, ¿sí? Esto vino a pasarme, fue para, no por qué me pasa, ¿sí? Entonces, cambiar ese, esa pregunta, para mí fue decisivo, ¿sí? Dejar de victimizarme a, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué salió así? ¿Y para qué me pasa a mí? O sea, eso también, tiene que ver mucho también, con la capacidad de aprendizaje, es decir, si, si he tenido una situación adversa, que aprendí, pero, pero también se puede, haber tenido la situación adversa, y pues, por ciertas situaciones, por ciertas condiciones, psicológicas, emocionales, personales, lo que sea, pues no haber aprendido, no tener la capacidad para, para aprender en ese momento, yo qué sé. Entonces, digamos, ¿será que uno, uno puede ser consciente de, de ese bucle? Bueno, sí, me imagino que sí, pero quiero decir, ¿cómo, cómo podría uno empezar a, a llevar, sobre todo la parte psicológica, a una mentalidad ganadora? O sea, el, el merecérmelo, ¿por qué? Porque es que también, yo, yo se lo digo también, digamos, con, con, pues, con un sentimiento bastante, cercano, pero es que uno también a veces puede sentir que no merece, y, y a no permitirse, sí, incluso en romantizar, el, la víctima, el perder, el no sé qué, e incluso en, en estar en una zona de confort, sí, ahí, sí, puede pasar, ay, sí, soy la víctima, eso, y me siento en un confort, ahí en, en esa zona, complejo, ¿no? Yo, yo, o sea, sí, todo lo que estás diciendo es verdad, copita, eso es, 100% válido, pero el tema, ¿cuál es? Identificarlo, porque es que yo, lo cambio, cuando lo reconozco, o sea, en el momento en el que yo reconozco, ahí, venga, tengo esto, sí, ahí, genera el cambio, sí, y, ¿cómo lo cambio? Con pequeños hábitos, un día a la vez, un día a la vez, sí, porque en realidad, mientras yo siga creyendo que es correcto ser la víctima, y pobre, y porque a mí, y pues, claro, sí, lo que pasa es que eso, eso normalmente es inconsciente, ¿no? Sí, pero, por eso digo, identificarlo, el ser consciente, si está en nivel inconsciente, va a seguir trastabilizando, una y otra vez, porque, pues, el universo conspira para darnos la razón, y si yo me siento muy cómodo, siendo la víctima, de mi novela, trágica, pues, voy a seguirlo siendo, pero cuando yo entiendo que yo soy el director de la misma novela, le digo, corten, cambiemos, ¿sí? Hagámosle diferente, insisto, es más fácil decirlo que hacerlo, como usted hablaba de las emociones, esto también, o sea, esto no es fácil, y tal vez gente se demora años en terapias, en encontrar el, el ser consciente de, dijo, ah, con razón esto, con razón me pasó acá, pero nosotros venimos con el chip, de, es que sí, me toca, sí, y me toca tomarme la sopa, que no me gusta, para que me den el helado, entonces, somos conscientes, que para poder llegar al helado, me toca primero, eh, eh, los dolorosos, y fue por ese camino, sí, claro, y después, pero cuando uno arranca a ser, el, el, el arquitecto de su propio destino, uno puede llegar a decir como, yo puedo comer helado, ¿sí? y si la sopa no me gusta, no me la como, ¿sí? La puedo saltar, insisto, es más fácil decir lo que hacer, ¿sí? Porque, sí, por eso, créanme que yo, 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 los preso, pues, cada vez que puedo, con todos, y a mí mismo, eh, el éxito en, en este negocio, y me refiero a, a la inversión en los mercados financieros, y demás, el componente psicológico, es el, el que se necesita, o sea, la parte técnica de eso, cualquiera lo puede aprender en, un periodo de tiempo muy corto, pero el manejo emocional, es el que puede durar incluso años, o nunca salir de, tiene una, ¿por qué? porque estamos hablando de la, de la complejidad implícita de la psicología, o sea, no es solo la psicología, aplicar, la psicología per se, entonces, es, como yo, puedo resolver esto, 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 salir de acá, ser consciente de, una complejidad que, y permítame preguntarle, que supongo, solo cada uno puede, ir a escurriñar, y entenderlo, y mirarse, mirarse y decirse, hey, iré, duro, duro, o sea, la verdad es que yo hablo con usted, y estoy hablando de eso, y hermano, y, y estoy también, haciendo un ejercicio propio, y es lo válido, ¿no? de, de este tipo de, yo sé que quiero ahí ya anotar para, para ir finalizando. Ok, mira, el, el tema cuál es, o sea, porque, porque admiro mucho su trabajo, ¿sí? porque siento, que le ha dado la importancia, a la psicología de la emoción, como lo es, ¿sí? Porque obviamente, usted es consciente y dice, esto me ha pasado, ¿sí? Y esto me ha pasado, es por la emoción, por la, por, por la situación, que, en su momento, usted decidirá, ya la tiene identificada, Camilo Martínez, así solo, ¿sí? Gustavo Jacome también lo va a hacer, a su criterio propio, ¿sí? Que todos pasamos por altibajos, todos pasamos por altibajos, que todos, pero uno debe ser consciente, ¿sí? De, esto me pasó, y esto aprendo, y es más, en este trabajo, uno puede aprender del error del otro, ¿sí? Uno puede aprender también del otro, entonces, claro, o sea, uno dice como, mira, este, este, este tema, ¿será que, que uno emprende del error del otro? Yo soy de los que considero que uno aprende, de las consecuencias del error, mal no del error, no sé, pasarnos el semáforo en rojo es tan mal, y lo siguen haciendo, pero hasta que no te llega la fotomulta, y dice, ay, ya, ahora sí lo dejo de hacer, entonces, el, el, el tema es, porque, no se aprendió el error, pero también he visto gente que dice como, ay, mira, al vecino le llegó la fotomulta, a mí no me ha llegado, pero igual me dejo de pasar el semáforo en rojo. O sea, o sea, hay como una especie de, de sensibilidad, a la consecuencia, ¿no? Entonces, si uno tiene, de pronto los que tengan dicen, pues sí, y pago la multa, no me importa, mientras que otros dicen, no tengo ni para esto, o simplemente no me gusta pagar, ni, ni por tal cosa, ahora voy a pagar una multa, también, y si eso lo trasformamos a cualquier otro ámbito de la vida, es que debe haber también, pues, personas con capacidad, por ejemplo, de resiliencia más grande que otras, personas con capacidad de asumir riesgos, mayores que otras, y viceversa, o sea, eso seguramente tiene que ver con, pues, con esa multiplicidad de, de personalidades, psicologías de, pues, de todos los inversionistas, o de las personas en general, porque eso aplica a, a todo en la vida, ¿no? Yo, yo insisto, la inteligencia emocional, no solamente se hace para, para las inversiones, no solamente se hace para el trading, se aplica para absolutamente todo en la vida, ¿sí? Entonces, claro, es más fácil, llegar y decir, listo, dale, trabajo, como su Mercedes lo ha, lo ha intentado hacer, trabajar una inteligencia emocional, al lado del trading, porque dice, es que esto es, esta es la clave, ¿sí? O sea, el que maneje esto con, con sabiduría, y con, con un poco de discernimiento, eh, así tenga todo el conocimiento, o tenga una cantidad de información, o haya hecho el ejercicio a la perfección, si en su momento no siguió, porque se dejó sacar por la emoción, no, no, el resultado no va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, me imagino que eso, o sea, usted lo dice así, pero créanme que desde acá, pues, la, también la, lo que le digo es, pues no, o sea, no, no es tan que, ay, sí, el proceso nunca termina, y seguimos también en baches y demás, situaciones complejas, que seguimos, pues, porque, digamos, la naturaleza, nos da también la, pues, no nos da más bien otra opción, que contigo. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias, por haberme acompañado, en este capítulo, ojalá pueda, seguir, eh, aceptando esta invitación, y, poder tener la oportunidad de seguir, pues, charlando, sobre los temas, que no solo, tienen que ver con los mercados financieros, sino, son de la vida, pero que como siempre, son muy sensibles, o los mercados, son muy sensibles, a estas variables, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Camil.